¿Cuál es el triunfo del Frente? Recién resultó electo presidente del Frente. Una primera reflexión en principio. Bueno, yo digo que esto es un triunfo del Frente Todo, un triunfo de todos los votantes, un triunfo de todos aquellos frentistas que no votando en esta jornada electoral sí lo hacen cuando las elecciones son obligatorias. Y bueno, de aquí en más, lo que vamos a hacer es trabajar lo más unitariamente posible porque este Frente Amplio tiene que potenciarse, tiene que fortificarse, porque el país y el departamento lo están necesitando. Y bueno, en los próximos días ya vamos a ponernos a armar los equipos, a trabajar colectivamente, porque en definitiva, todas las bases, todos los sectores, todos los Frente Amplistas, hayan concurrido o no a votar, hayan hecho las opciones electorales que hayan hecho, entre todos, nosotros vamos a este Frente Amplio potenciado. ¿Fue una elección más reñida de lo que se presumía? ¿Más ajustada? Bueno, yo no tenía pronósticos de ningún tipo, y el único interés mío en participar en estas elecciones, cuando los compañeros nos estuvieron proponiendo de que fuésemos candidatos, era darle el aporte, no nos interesaban los resultados. Usted hizo hincapié en darle participación a todos los sectores y al interior del departamento, ¿cómo se va a encargar? Bueno, vamos a trabajar colectivamente, el Frente Amplio no es una persona, el Frente Amplio es un organismo colectivo integrado por los comités de base de todo el departamento, del interior y de Mercedes, por todos los sectores, por los Frente Amplistas independientes. Y como es un organismo colectivo, colectivamente nos vamos a poner de acuerdo, vamos a trazar nuestros objetivos, vamos a trazar nuestras estrategias, vamos a elaborar planes de actividades para entre todos llevarlos a cabo. Muchas gracias. Gracias.